¿Qué es un neumotórax? ¿Es peligroso? ¿Tiene cura? Yo soy el Dr. Jack y vamos a responder esas dudas. ¿Qué es un neumotórax? El neumotórax es una acumulación de aire entre la pleura y el pulmón y esto conduce a que colapse. Cuando se acumula aire entre las pleuras visceral y parietal, la cantidad de aire atrapado en ese espacio va a hacer que el pulmón vaya colapsando. La cantidad de aire determina el grado del colapso pulmonar. El retorno venoso al corazón puede verse impedido y causar una alteración potencialmente mortal llamada neumotórax atención. Los neumotórax se clasifican como espontáneos, primario y secundario, pero también puede ser traumático y atención. En este dibujo se ha dispuesto en una forma simplificada las estructuras que están involucradas en el neumotórax. En primer lugar tenemos la pleura que es una membrana que cubre el tórax por su parte interna. Esa es pleura parietal. Y hay otra membrana que recubre a su vez a los pulmones. Se llama pleura visceral. El espacio entre ambas pleuras, el espacio entre esas membranas, es muy pequeño y solo tiene un poco de líquido que va a actuar para mantener la separación entre ellas, permitir que éstas se puedan mover entre sí sin unirse, pero tampoco deja que el pulmón se colapse, ya que éste es muy elástico y si se suelta totalmente, se colapsa. ¿Cuáles son las causas para un neumotórax espontáneo primario? Desconocidas, no hay causas. Se piensa que probablemente sea rotura de alguna vesícula o una ampolla. El neumotórax espontáneo primario afecta con mayor frecuencia a los hombres altos y delgados de una edad entre 20 y 40 años. En el caso de neumotórax espontáneo secundario, suele ser consecuencia de una enfermedad pulmonar, como sería el caso del EPOC, asma, fibrosis quística, tuberculosis y tosferina. Cuando son neumotórax traumáticos, son consecuencia de una lesión directa en el tórax. Si es penetrante, por ejemplo, cuando con una puñalada o un disparo, se perfora la pared, pero puede ser consecuencia de un golpe, como ocurre en un accidente de tránsito, en una colisión. También puede ser por un procedimiento médico, como sería la punción del pulmón, durante la realización de una biopsia o en la colocación de un catéter venoso central. En este dibujo se han representado cómo se produce un neumotórax. Debe ocurrir una rotura de la pleura visceral o parietal o de la pared propiamente dicho del tórax. Esto va a causar que se acumule aire y se separan las dos pleuras. La presión negativa que había entre las mismas va a ceder y el pulmón, como es elástico, se encoge. El neumotórax, atención, ocurre cuando el aire en el espacio pleural tiene una mayor presión que el pulmón. El aire entra en el espacio pleural desde el sitio de rotura de la pleura y va a actuar como una válvula unidireccional. Es decir, el aire puede entrar al espacio pleural durante la inspiración, pero no puede escapar porque el sitio de rotura se cierra durante la inspiración. Durante la inspiración vuelve a entrar aire y de esa forma su presión comienza a subir. El aumento de la presión de ese aire va comprimiendo el pulmón cada vez más hasta que llega a un proceso que se llama atelectasia. El aire también comprime el mediastino que es el espacio entre ambos pulmones. Lo va desplazando, incluso puede llegar a desplazar al corazón y los grandes vasos. Si el aire no puede escapar y la presión sigue creciendo, causa colapso pulmonar. Conforme el aire continúa acumulándose y la presión intrapleural aumenta, el mediastino se aleja del lado afectado. Por ejemplo, si es del lado derecho, pues se va desplazando, cada vez más se va arrinconando, por decirlo así, hacia el lado izquierdo. Disminuye el retorno venoso, disminuye la cantidad de sangre que le llega al corazón, por lo tanto hay hipotensión. ¿Cuáles serían los signos y los síntomas? Un dolor torácico agudo, intenso, que se aumenta con los movimientos del pecho, con los movimientos del tórax, con la respiración, con la tos. Si se observa cuando se respira, se da cuenta que la pared del tórax no se mueve igual en ambos lados. Hay dificultad respiratoria, la tensión arterial cae, se ve coloración azul morada en los labios y las uñas, los ruidos respiratorios están muy disminuidos en el lado afectado, ese lado del pecho se siente rígido, duro, la frecuencia cardíaca aumenta. Por su parte, el neumotórax a tensión produce estos signos, pero con más gravedad y además incluye disminución del flujo sanguíneo a los tejidos. La baja de tensión es más evidente, la taquicardia también, la respiración se vuelve muy rápida. ¿Cómo seríamos el diagnóstico de esto? En primer lugar, sería una radiografía de tórax. Esta permite confirmar el diagnóstico por la presencia de aire en el espacio pleural y posiblemente una desviación del mediastino. En esta radiografía se puede observar un neumotórax. Se ha señalado con flechas de color amarillo el pulmón. Está totalmente colapsado y se observa que el resto de ese tórax, esa cavidad está totalmente vacío. Solo se ve la sombra de la escápula que fue señalada en este caso con unas flechas de color rojo. ¿Cuál sería el tratamiento? Reposo en cama, observación, oxígeno, inserción de un tubo torácico, toracotomía, analgésicos, antiinflamatorios. A veces hace falta una intervención quirúrgica. Ahora ya conoces un poco mejor el neumotórax. Yo soy el doctor Jack haciendo comprensible la medicina para todos. Si te gusta comparte el link en tus redes, suscríbete para saber cuando se suben nuevos videos y dale like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!